hola amigos y amigas de las redes sociales como está hoy es un día muy especial es 29 de febrero de 2024 si 29 de febrero y cayó en jueves cada cuatro años febrero tiene 29 días este año es bisiesto quiero saber quién nació este día 29 de febrero quien se casó un 29 de febrero quien abrió abrió su negocio un 29 de febrero quiero leerlos en los comentarios este vídeo está grabado el 29 de febrero de 2024 siendo las 12 con 36 minutos de la medianoche quiero saber quién nació quién se casó o quién habrá un negocio un 29 de febrero gracias los vemos pronto y cuídense los quiero ver confiar a todos bye